Y por eso, precisamente, ponen ahí a sus guardianes, iba a decir una cosa muy fea, pero no, pobres perritos, pobres cachorros, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, ponen ahí a sus guardianes en la puerta de los medios de comunicación corporativos, porque se sabe, se sabe, ya lo hemos dicho aquí, lo hemos documentado aquí y en otros medios libres, que esos medios de comunicación, llámense prensa escrita, llávese radio, televisión, incluso hasta plataformas en internet, están financiadas por grupos, por grupos que tienen no solamente el negocio de la comunicación, sino otros negocios. La mayoría de estos grupos, pongamos por caso, grupo imagen, no tiene nada más el grupo de medios imagen, no tiene Excel, no tiene imagen noticias, no tiene radio, no. No, sus negocios principales son los negocios de la salud, del Hospital Ángeles, el negocio incluso del turismo, hay que recordar que también la familia Olegario, no más que Raña, porque los Olegarios son dos padres e hijos, son dueños de la cadena de hoteles Camino Real y de un montón de cosas. Entonces, ahí, en los medios de comunicación corporativos, en específico Excel, se encargan de defender los negocios de sus patrones. Entonces, en absoluto, tienen que ver con el periodismo, en absoluto tienen que ver con la objetividad, con la neutralidad, no les interesa informar, les interesa todo lo contrario, desinformar. Y ahí ya nos estamos acercando, Quique Legorreta, pues, al tema que nos truje Chencha hoy juevesitos de chicharrón. Lástima que no estuvo aquí para presumirle al público de los datos duros cómo cruje este chicharrón de acá. Y bueno, ya nos estamos acercando a ese tema, Quique, pero yo quiero saber qué piensas de este asunto. Ayer, ayer hubo también cierta rispidez, salieron enojadísimos por el asunto de la llamada Ley Chayote. Y yo quiero tu perspectiva, siempre relevante. Siempre que hablamos de la Ley Chayote y de esta ley que derogó la Suprema Corte de Justicia de ayer para darle paso también a nuestros invitados que ya están por llegar aquí a la mesa, a la mesa dura de los datos duros, pues, es recordar una de las tantas notas que hemos compartido en Regeneración MX, y que una que siempre que mencionan el chayote y que dicen se acabó el chayote y se acabó el chayote, ahorita vamos a pedirle a nuestro querido productor que nos busque ese audio del presidente cuando dice se acabó el chayo y se acabó el chayo. Me recuerda una nota que publicamos hace unos pares de meses aquí en Regeneración, cuando un diputado federal, Pablo Gómez, fue entrevistado por una de las tantas que, pues, no le da pena decirlo, ¿no?, que busca la papa a través del apoyo económico de publicidad, como es Adela Micha, y la entrevista decía que el presidente recortó los recursos de publicidad y Pablo Gómez le dijo, sí, pero, pues, el presidente dijo se acabó el chayote y se acabó el chayote, y esta conductora, pues, le dijo, pues, sí, pero, pues, es que cómo, ahora, este, no, cómo es posible que pase esto, ¿no? Entonces, también ahí trae a mi memoria ese recuerdo de cuando durante el periodo de transición fue a buscarlo a la casa de transición Andrés Manuel López Obrador, y luego lo fue a buscar al aeropuerto para pedirle que no se olvidara de la publicidad, ¿no? Entonces, es evidente que muchos de esos personajes, y yo no estoy en contra de la publicidad oficial, pero que se regule y que se regule parejo, y que no sean estos, lo bueno, eso hay que reconocerlo, ¿no? En la actual administración se recortó el presupuesto de entrega de dinero a la publicidad de manera alta, y el presidente lo menciona cada rato, ¿no? Por eso es evidente toda esta andada de los medios de comunicación corporativos que buscan de una u otra forma estar ataque y ataque y ataque a la actual administración, porque, pues, ya están en problemas debido a este recorte. Entonces, qué bueno que se terminó esta ley Chayote por parte de, que impulsó, perdón, el gobierno de Peña Nieto durante el sexenio pasado, y que ya vamos a hablar más de este en la mesa. Pero, evidentemente, hay gente que no lo olvida y quiere seguir viviendo con sus privilegios, Ricardo. Ese es el punto. Los medios de comunicación, a través de sus comunicadores y muchos de estos personajes, pues, han vivido de esta publicidad, y que hoy, al no tenerla, y que hoy, al dejarla de lado, a reducirla de manera importante durante estos tres años ya que se van a cumplir, pues, obviamente, tienen que buscarla, tienen que sufrir las consecuencias. Y, desafortunadamente, pues, ni el dueño del Universal, ni los dueños de Reforma, ni los dueños de Milenio, ni los dueños de nadie de estos medios de comunicación, sufren las consecuencias. Y, desafortunadamente, las consecuencias de que no sepan hacer una administración correcta es la gente de abajo, Ricardo, los de a pie, los compañeros, colegas, reporteros, los que se encargan de llevar a cabo la producción de los diarios, los que están atrás, los que no están a cuadro, Ricardo. Esos son los verdaderos afectados de esta problemática, y que, bueno, con esta anulación de la ley Chayote, como le llamaron redes sociales, por parte de la Suprema Corte, pues, es importante que se exponga y que dejemos en claro que los medios de comunicación están en crisis. Todos los medios de comunicación están en crisis de una u otra forma, Ricardo. Así es, y están en crisis, Quique Legorreta, porque tú tienes toda la razón. Estos medios de comunicación, en aras de querer que les compren publicidad, hacen de todo, porque los amagaban en las anteriores administraciones con el chantaje de, te damos publicidad, pero vas a hacer una defensa a ultranza, una defensa, incluso, hay que decirlo, muchas veces no pedida. Entonces, estos contratos, contratos de muchísimo dinero, ya lo hemos dado a conocer aquí en el programa de los datos duros, lo hemos dado a conocer en el portal de regeneración, o sea, ascendían a cantidades espeluznantes. Apenas hace unos días estuvimos dando aquí a conocer los contratos, parte de los contratos que le dieron, por ejemplo, a Carlos Joaquín, o sea, dos medios de comunicación, y esos ejemplos se pueden replicar ad infinitum. Cualquier cantidad de dinero se les dispensaba a los medios de comunicación que eran afines, y si no se escribía a favor de ellos, se les retiraba. Entonces, ¿por qué están en crisis, como tú bien apuntas, Quique Legorreta? Están en crisis porque nunca se dieron a respetar. Y la gente diría, ¿pero cómo se pueden dar a respetar? Ah, sí, no me das publicidad, perfecto, pero lo saco en mi medio de comunicación, me dijeron, aquí el gobierno de fulano de tal me amagó con que no me daría contratos si yo no hablaba positivamente de su gobierno. Y ya estaríamos hablando de otra cosa, pero entonces se dejaban chantajear. Ese es un tema muy importante y lo vamos a discutir ahora con nuestros panelistas. Si te parece, Quique Legorreta, pero esto me parece como lo que podríamos arrancar. Y si te parece, pues preséntanos a nuestros panelistas del día de hoy, Quique Legorreta. No, hombre, para mí es un placer siempre todos los días presentar a nuestros panelistas, a nuestros queridos analistas. Y hoy es mesa de jueves, así que damos la cordial bienvenida a una, ya vamos a decir, vamos a comprometerla, a Camila Martínez, aquí en la mesa de los datos duros. Camila, bienvenida, y pues ya eres parte de estas mesas de análisis que hacemos todas las tardes para la hora del postre o para la hora de la comida. Así que, Camila, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un tema que además lo platicaba ayer con Ricardo, a mí me emociona un montón, que la hayan declarado inconstitucional. Entonces yo encantada, como siempre, que me inviten aquí a platicar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Camila. Y también se suma a la mesa otro grande de la comunicación y que ya, como ustedes lo saben, todos los jueves nos acompaña aquí en la mesa de los datos duros, el maestro Jesús Demus. Maestro Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Con gusto, mi querido maestro Sevilla. Saludo con gusto, querida Camila. Pues aquí estoy a tus órdenes, maestro, para platicar lo que hay que platicar. ¡Fantástico! Pues vamos a entrarle en corto y por lo derecho, querido Quique Legorreta, Camila, maestro Lemus, pues a darle, a darle que es mole de olla. Y bueno, esta ley fue impulsada, hay que decirlo, Camila, por el gobierno peñanietista. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué a esta hora es cuando se declara? ¿Por qué hasta este momento? ¿Por qué tuvieron que pasar prácticamente tres años para que la Suprema Corte de Justicia dijera, no va, es inconstitucional esta ley chayote? ¿Por qué hasta este momento, Camila? Sí, Ricardo, pues, de hecho, desde que se está impulsando en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, declara, pues, da un amparo porque realmente no había reglamentos en esta inversión de la publicidad, en este gasto de la comunicación social de los gobiernos, ¿no? O sea, se hacía, pues, lo de siempre. Ya sabemos que, pues, le dan mucho dinero a los medios que hablan bien de ellos y, bueno, a los medios principalmente, y creo que eso es importante hablarlo, a los medios digitales, a los medios comunitarios, a los medios de la crítica, pues, no se les daba nada, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento dan un amparo a la campaña global de Libertad por Expresión, ¿no? Y, bueno, lo que hace el gobierno de Peña Nieto en ambas cámaras es legalizar todas las malas prácticas de comunicación social que se tenían hasta entonces con esta ley chayote, ¿no? O sea, lo que hacen es tener reglas que sirvan para seguirle dando dinero, además una brutalidad del dinero. O sea, solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron más de 61.659 millones de pesos en pura publicidad de su gobierno y sabemos a qué medios iban, ¿no? Sabemos que iban, pues, a los que hablábamos la vez pasada, ¿no? A los, entre comillas, intelectuales orgánicos que tenían, ¿no? Letras libres, el reforma, nexos, etcétera, ¿no? Y, pues, mientras tanto no teníamos transparencia de cómo se estaban haciendo, pues, estos contratos que se daban, ¿no? Y digo, López Dóriga, por supuesto, ahí que está en pantalla, que vendía ahí sus paquetes de comunicación de miles de portales, ¿no? Y estas voces que, además, es importante decirlo, ¿no? O sea, son las mismas voces a las que siempre se les ha dado dinero, ¿no? A las que siempre se les ha impulsado como medios de comunicación porque son las que hablan bien de estos gobiernos como lo fue el prista, como lo fue el panista, ¿no? Yo creo que el gran cambio que viene con López Obrador empieza cuando sacan, pues, esta nueva política de comunicación social, ¿no? Que hace muchos cambios, ¿no? Para empezar, hay un recorte brutal en materia de comunicación social. Le estaban haciendo el cuento y se gasta una quinta parte en comunicación social de lo que gastaba Enrique Peña Nieto, ¿no? Además de que ya hay muchos más candados de transparencia, ¿no? Por ejemplo, no pueden tener un solo medio, más del 25% del presupuesto, pues, aprobado para comunicación social. Sin embargo, bueno, pues, ahora vemos, ¿no? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional esta, la ley Chayote, ¿no? Que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues, había estado utilizando porque realmente faltan todavía bastantes mecanismos para realmente conocer cómo es que se están dando estos, pues, estos acuerdos de publicidad, ¿no? Y sobre todo para que tengamos mucha más pluralidad dentro de los medios de comunicación, ¿no? Yo, si quieren, ahorita platicamos un poco más de eso, pero yo leía algunas de las propuestas que se han tenido, por ejemplo, en el artículo 19 de cómo debería ser la nueva ley de comunicación social. Y creo que hay unos puntos bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, que toda la publicidad tenga una especie de QR, un código, ¿no? Que se pueda escanear, donde puedas llegar directamente a la plataforma de transparencia, saber a quiénes les están dando estos contratos, qué conflictos de interés tienen, por ejemplo. O sea, realmente que tengamos medios que digan, a ver, este medio está financiado por tal, tal y cual, ¿no? Y es primo y es amigo de tal político. Porque hasta ahora, pues, lo que hemos visto no es eso, ¿no? O sea, seguimos viendo cómo, pues, los grandes medios de comunicación, pues, han seguido ellos sacando sus propias notas, ¿no? Con sus cilias, con sus fobias, ¿no? Entonces, creo que es importante eso. Me preocupan algunos otros temas que tiene esta propuesta. Por ejemplo, ellos proponen que el INEGI haga estudios de alcance de los medios de comunicación, ¿no? Y a partir de eso, justificar cuánto presupuesto se les va a dar. Pero, ¿cuál sería el problema con eso, no? Que esos medios, como el Reforma, como Nexos, que durante muchos años tuvieron todo el presupuesto público para crecer, sigan siendo a los que se están privilegiando. Y me parece que ahí habría que tener mucho cuidado nuestras legisladoras y nuestros legisladores, pues, ahora que estén redactando esta nueva ley de comunicación social, tienen que preocuparse, no tanto por el alcance, ¿no? Sino sobre todo por la diversidad de medios, porque realmente haya voces críticas, realmente haya voces que más allá, ¿no?, del dinero que se les esté dando, ¿no?, puedan realmente informar a la población, ¿no?, desde las distintas trincheras. Entonces, eso me parecería, a grandes rasgos, ahorita vamos a ahondar un poquito más, pero me parecería lo más importante que hay que pensar con la ley de comunicación social que viene. Gracias, Camila. Jesús, yo te quiero preguntar, esto que está planteando Camila me parece de lo más relevante. Sin embargo, hay columnistas que dicen, no, no se trata de ninguna ley, digamos, chayote. No se trata de eso, se trata de vulnerar a los medios de comunicación que no son afines a la cuarta transformación, se trata de vulnerar incluso la libertad de expresión, se trata de dar voz a periodistas que no tienen experiencia, que son youtubers, etcétera. Han planteado estas críticas en diversos escenarios. Yo te quiero preguntar si consideras que se trata de algo que puede beneficiar a los medios de comunicación en general, no a estos empatismos, sino en general, o crees que se trata de un golpe, como ellos argumentan, avieso de parte del gobierno que encabeza López Obrador. Bueno, mi querido maestro Ricardo Sevilla, sin duda hablar del tema de las leyes de comunicación social o de una disposición legal que permita el acceso de los medios de información a recursos públicos, es muy polémico. Quien sea que pretenda una ley de comunicación social para distribuir dinero, por supuesto que lleva en ello, lleva el planteamiento inmerso del control, del control de los medios de comunicación. Cuando mezclas dinero oficial y periodismo, nunca salen buenas cuentas, mi querido maestro Sevilla. Yo creo que aquí estamos dando vueltas sobre un tema en el que realmente no se le ha preguntado a los verdaderos periodistas. Se les pregunta a los dueños de los medios de comunicación, del financiero, del economista, del universal, reforma, milenio, etcétera. Se les pregunta a los dueños, a los dueños de los medios, cómo quieren la ley de comunicación. Y se les pregunta a organizaciones ajenas también al periodismo, como Artículo 19, como Reporteros sin Frontera, como Comité de Protección a los Periodistas, que son organizaciones que han lucrado y han medrado únicamente bajo la careta o la cachucha de que encabezan la causa periodística. Pues realmente, al periodista de a pie, al que vive con un salario magro, al que vive a veces sin prestaciones por parte de los medios de comunicación, de las empresas de los medios de comunicación, no se les ha preguntado cómo quieren una ley para que se tenga acceso a los recursos del gobierno por parte de los medios. Yo creo que partamos de ahí. Lo mero fundamental, y creo que es lo que prevalece dentro del gremio, es que los medios de comunicación no deben de tener acceso ni siquiera con la ley, a través de disposiciones legales, no deben de tener acceso a recursos del gobierno, de ninguna de las tres esferas, ni del municipal, ni del estatal, ni del federal. Un medio de comunicación, si se quiere sostener, como sucede en otros países, y si se quiere sostener, puede hacerlo con su público, con su audiencia, con sus lectores. Entonces, creo que al hablar, del solo hecho de hablar de una ley de comunicación social, ya estamos hablando de una ley chayote, y esa, mi querido maestro Ricardo Sevilla, esa, si es de la cuarta transformación, si es de la ultraderecha, si es del centro izquierda, si es del partido que tú me quieras mencionar, tiene, por supuesto, implícita la necesidad de controlar los medios de comunicación, y por supuesto que no. Hay en el gremio, mi querido maestro Sevilla, hay en el gremio periodístico un sector muy amplio de periodistas independientes que dicen, es que no debe haber ni siquiera una ley que te plantee la posibilidad de que tengas acceso a los recursos públicos, ni siquiera como publicidad, porque el solo hecho de la publicidad ya lleva, ya conlleva una relación de la que tú quieras, una relación entre medios y Estado, y eso se presta, por supuesto, al control, al final de cuentas, al control de los medios, y al control de la línea editorial, y por supuesto que luego cae en un vicio porque ese dinero finalmente no cae al grueso de los periodistas, cae únicamente al bolsillo de los dueños de los medios de comunicación, y esa ley, la que sea, la que haga cualquier partido político, la que haga cualquier corriente política en el poder, va a beneficiar a los Azcárraga, a los Salinas, a quien tú quieras, maestro, de todos los dueños de los grandes medios de comunicación, eso no va a llegar nunca, por supuesto, al periodista que hace trabajo de investigación, que hace reporteo en la calle, que se la juega todos los días, y que insisto, vive en condiciones pésimas de economía, entonces, creo que no, hablar del tema, solo hablar del tema de crear una ley para ver cómo se distribuye el presupuesto, ya estamos mal de origen, mezclar dinero y mezclar periodismo no es posible, es mezclar agua y aceite, y entonces, no va a dar nunca un resultado posible, aunque lo quieran disfrazar como lo quieran disfrazar, tenemos leyes, leyes chayote, por ejemplo, en diversos estados del país, tenemos leyes en Michoacán, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en diversas partes, creo que son 14 estados los que actualmente tienen leyes chayotes, en donde la ley plantea incluso una aportación de la parte de la partida de comunicación social para que el periodista tenga vacaciones o tenga acceso a cursos de capacitación supuestamente, o que tenga acceso a financiamiento para equipo fotográfico o para transporte, o una serie de cosas, te digo que a final de cuentas siempre, siempre terminan influyendo, mi querido maestro, en el ánimo del periodista porque a final de cuentas somos humanos, yo soy del grupo de los periodistas que dicen no debe haber ningún tipo de financiamiento a los medios de comunicación, si los medios de comunicación hacen un buen trabajo que subsistan precisamente con el apoyo con el respaldo de su público, con el apoyo y el respaldo justamente de la gente que los lee, que los compra, que hace aportaciones directas a esos portales de internet, a esas páginas de internet o a esos programas de YouTube o a esas plataformas en diversas áreas que se pueden dar para el manejo de la información, si yo hago un buen periódico la gente me lo va a comprar y de ahí me voy a sostener, no necesito, no necesito por supuesto hacer, verme financiado por el gobierno, que es lo que hacemos los periodistas independientes y por eso desde mi óptica hablo mi querido maestro Ricardo Sevilla, si yo hago un trabajo, yo vendo un libro y si el libro es bueno la gente lo va a comprar y entonces yo no tengo financiamiento de ninguna parte de ninguna instancia oficial, entonces bajo esas condiciones bajo las que trabajo yo trabajan otros periodistas que también hacen libros y que hacen publicaciones y que las venden y entonces eso es lo que está prevaleciendo actualmente en México, si queremos mantener un periodismo independiente tiene que ser así, el día que alguien un periodista reciba dinero por supuesto del gobierno de la partida de comunicación social, pues eso será otra cosa, pero la partida de comunicación social se debe aplicar justamente a las agencias publicitarias donde se haga pues el anuncio o donde se distribuyan no sé los espectaculares no sé otro tipo de publicidad pero no debe ser precisamente inmersa en las páginas o en los espacios de los medios de comunicación. Gracias, gracias maestro Lemus ya llegó nuestra querida Beatriz Aldaco escritora columnista de aquí de esta casa editorial de regeneración bienvenida Beatriz ¿cómo estás? tu audio Beatriz ya audio y video buenas tardes a todos a los compañeros de la mesa a ti Ricardo buenas tardes a todo tu equipo estoy bien acá reportándome desde San Carlos Sonora en donde bueno aprovecho para hacer un anuncio antes de comenzar con el tema me lo permito ya que tengo el micrófono en donde el lunes comenzará la cuarta transformación bueno ya comenzó desde la campaña de Alfonso Durazo perdón que sea así tan abrupta mi entrada pero estamos esperando que tome posesión el gobernador electo para decir que entonces sí vamos a inaugurar ya la cuarta transformación en Sonora y creo que una de las iniciativas más importantes del gobernador es precisamente terminar con estas con estos instrumentos jurídicos que hacen que ciertos grupos o ciertos medios ciertos periodistas se sitúen en desventaja con respecto a otros y sobre todo trabajen en función de trabajen en función del dinero que se les del chayote el dinero que se les proporciona para que callen o hablen sobre distintos temas de determinada forma para apoyar al gobierno en turno esa fue una de las de las promesas de campaña que se hicieron acá en Sonora y vamos a estar muy muy atentos de que eso pues fluya y se cumpla esa sería mi como mi introducción al tema gracias gracias Beatriz que gusto saludarte y que bueno que estés haciendo este anuncio vamos a estar muy atentos a que eso ocurra haciendo planteamientos haciendo crítica y que bueno que estés aquí en la mesa de los datos duros déjame lanzarte una pregunta a quemarropa aquí se está haciendo un planteamiento muy interesante me tomo de la última parte de lo que plantea Jesús Lemus Jesús Lemus está desde mi punto de vista tratando de reconceptualizar el tema del periodismo él se opone dice que no debería tener los medios de comunicación el periodismo independiente ningún tipo de financiamiento de parte del gobierno yo te quiero preguntar eso no está hablando de algo que insisto reconceptualice el tema del periodista porque si no recibe dinero del gobierno pues bueno está recibiendo dinero de las compañías que lo financian y esas compañías tienen intereses intereses muy concretos que es justamente lo que estamos padeciendo elio Ortiz tiene intereses el gobierno universal la familia Vázquez Raña tiene intereses los grupos de comunicación de descarga tienen intereses y en fin todos tienen intereses y la mayoría de los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación se reducen a empleados tú qué crees cómo 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 visualizas esta ley es positiva es negativa da igual habría que reconceptualizar el periodismo qué hacer Beatriz mira yo encuadraría la encuadraría los los comentarios y el concepto que en lo personal tengo sobre el periodismo lo encuadraría en la ciudadanización de la política el el periodismo es una herramienta política importante y sustantiva de las sociedades siempre lo ha sido lo es y lo seguirá siendo entonces este instrumento político que por un lado está o puede estar tan ligada a los gobiernos también lo puede estar a los otros poderes a mí me me incomoda mucho cuando se habla del poder y solo se menciona al poder gubernamental o a los políticos en turno a los gobernantes en turno y no se menciona a los otros poderes llamados poderes prácticos que hemos visto como en México pues han comprado o se han ido haciendo de medios de comunicación y tienen intereses de tipo político sí pero sobre todo de tipo económico yo creo que sería muy difícil legislar al respecto por la la importancia que se le debe dar a la libertad profesional a la libertad de ejercicio profesional pero yo pienso que la misma sociedad a la corta y a la larga ha estado decantando quienes sí tienen credibilidad y quienes no la tienen y quienes la han perdido son aquellos a quienes se les identifica precisamente con los poderes estando financiado por esos poderes o recibiendo prebendas de esos poderes como dije ampliadamente no solo el poder político sino el poder económico el poder comercial entonces lo que y bueno y por el otro lado tenemos a los a los periodistas que hasta hace poco eran emergentes algunos son emergentes pero otros ya han ido conquistando espacios importantes en en el panorama en el escenario de la comunicación en México y comienzan a tener credibilidad y a desplazar a estos otros que la han ido perdiendo entonces estamos precisamente en un momento muy muy interesante gracias a la cuarta transformación a las nuevas disposiciones de parte del gobierno federal a este tipo de decisiones de la Suprema Corte como la que se está hablando en un momento importante de deslinde de esta profesión de deslinde y sobre todo de asumirla de una manera ética o no se habla mucho de la ética periodística entonces esa ética es lo que finalmente más allá de del poder que pueda tener el medio en sí o de la penetración va a ir diferenciando quienes tienen y quienes no tienen credibilidad eso es lo que está en juego en este momento es lo que pienso es lo que creo y coincido en lo general con el maestro Lemus en esto que es necesario en este plano de reconceptualizar la actividad de ser más claros y conscientes de la ética del oficio del periodista del periodista que tiene o que se finca su trabajo en postulados éticos muy precisos gracias gracias Beatriz Camila yo regreso contigo y me tomo de todo este planteamiento para preguntarte esto que que plantea el maestro Jesús Lemus lo que también plantea Beatriz sobre artículo 19 que no hace mucho tiempo se ha visto inmerso en críticas donde se dice que en efecto no son periodistas que es una organización civil que recibe dinero precisamente de la embajada de Estados Unidos de la fundación Ford de Suiza de Suecia etcétera de diferentes organizaciones en el mundo y que con ese traba con ese financiamiento pues está de alguna manera obligada a no tocar a sus patrocinadores tú cómo ves esto si deberían recibir no deberían recibir estás de acuerdo con este planteamiento o no si justo de las cosas que planteaba es que creo que la propuesta de artículo 19 tiene algunas algunos buenos detalles pero también creo que es muy problemático justo por esto que dices no o sea al final hay medios de comunicación que se han convertido en verdaderos imperios porque han recibido financiamiento privado y también porque durante muchos años en los sexenios del PRI y en los sexenios del PAN pues se les daban cantidades de publicidad brutales entonces ¿cómo hacemos para que realmente pueda haber mayor diversidad de estos medios de por ejemplo los medios digitales de los youtuberos etcétera ¿cómo le hacemos para que también sus voces empiecen a sonar? me parece por ejemplo que un ejercicio que ha sido muy importante y que ha revolucionado la comunicación social en este país es la conferencia mañanera o sea me parece que el que ahí puedan ir desde los medios más pequeños no sé o sea hasta el reforma digo va Polemón va este periodistas de a pie pero también van grandes medios como Televisa creo que eso ha hecho pues mucho más fácil el que puedan participar el que puedan hacer sus preguntas como nunca antes se había hecho creo que yo sí creo que debería de haber presupuesto gasto en comunicación social primero por supuesto gastarse los espacios oficiales que se tienen en el gobierno pero también bueno un poco la idea de estos gastos de publicidad es difundir lo que se está haciendo desde el gobierno ahora pues tendríamos que tener parámetros muy claros para no confundir el dar a conocer distintos proyectos que están haciendo por ejemplo de programas sociales por ejemplo en materia de salud en materia de infraestructura no confundirlos con lo que ha sido como durante muchos años se hizo que es impulsar a ciertas figuras impulsar pues ciertos intereses muy claves del gobierno y hacerlos pasar como que son una nota más entonces creo que es muy importante que aprendamos o bueno que quienes estén legislando ahora tomen en cuenta los parámetros que necesitan utilizar para realmente garantizar que haya diversidad de voces realmente un abanico desde distintas trincheras para difundir las noticias porque como decía o sea si realmente como propone artículo 19 lo único que se va a basar esto es en quién tiene el mayor alcance en quién tiene el mayor tiraje pues lo que vamos a hacer es pues seguir reproduciendo que los que ya son estos grandes imperios pues sigan creciendo más y mientras tanto pues seguir relegando a los medios de comunicación que han surgido en los últimos años a través de las redes sociales y que están creciendo entonces me parece eso importante creo que también sería importante algunos de los temas que no sean obviamente pero que ha faltado legislar al respecto es por ejemplo también de las radios comunitarias de los medios indígenas que también hubiera una posibilidad de que recibieran parte de esta pues gasto en comunicación del gobierno para poder seguir creciendo como medio Camila y esta recibir este dinero recibir esta lana no los comprometería que reciban dinero del gobierno federal de los gobiernos estatales de los gobiernos municipales y que los gobiernos estatales federales municipales les dijeran no eres afín a nosotros entonces no te damos y esto no obligaría a esos emprendedores de la comunicación llamémosle así a que se adhirieran a la línea editorial de quienes les están pagando por eso va a ser de verdad va a ser un trabajo que se tenga que hacer con pincitas creo que lo primero sería dejar muy claro que si puede ser considerado gasto o sea publicidad o sea que temas por ejemplo son los que si podrían tener como este tipo de dinero para participación por supuesto que no fuera o sea que fuera exclusivamente de proyectos que se están haciendo en el gobierno de interés público y no se tratara más bien de un tema partidista o para impulsar alguna figura o algún partido político eso por un lado y por otro lado pues pensar también cómo le podemos hacer bueno la parte de la transparencia también o sea que realmente las personas que estemos consumiendo medios tengamos muy claro cuánto se le está dando a cada medio para que en el momento que estemos leyendo la portada de X medio nosotros sepamos perfectamente cuánto dinero público se le está dando y quiénes son las personas que tienen intereses ahí porque creo que durante mucho tiempo se ha jugado un poco con esto o sea no sabemos de dónde vienen sus financiamientos y por otra parte no tenemos pues parámetros claros de cuánto es que les está dando el gobierno y para qué es entonces así es como ellos han impulsado pues campañas de promoción de alguno de los candidatos del PRI del PAN del partido que sea justificándolo como que se trata o simplemente recibir chayote para hablar notas periodísticas bien de un gobierno sin que sea posible como comprobárselos porque dicen bueno es que es mi gasto en comunicación social entonces sí tendría que estar muy diferenciado lo que es la publicidad gubernamental pagada de lo que son las notas periodísticas y que toda la publicidad oficial tuviera ahí muy claro este es un anuncio pagado tal 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 por el gobierno X o Y aquí está el QR aquí está toda la plataforma de transparencia donde ustedes pueden revisar quiénes son los beneficiarios cuál es la justificación de que se esté dando este presupuesto en términos de ahí es lo que habría que buscar en términos de qué se va a dar o sea si es del alcance o si es de cuáles son los pues sí los indicadores que vamos a utilizar para que las personas entonces nosotros como consumidores de medios podamos de manera informada no ser confundidos entre lo que es la publicidad pagada y lo que son las notas periodísticas del medio gracias gracias Camila maestro Jesús Lemus yo te quiero preguntar y ahondar en este planteamiento que yo te estoy adjudicando yo te estoy adjudicando diciendo de lo que tú estás hablando desde mi punto de vista tiene que ver con eso una reconceptualización del periodismo porque concediendo sin suponer como se dice en la jerga periodística legal perdóname perdóname que ya no recibieran los medios de comunicación publicidad del gobierno de ninguno de los gobiernos se quedan sin esa publicidad pero están impulsados como actualmente ocurre en los diferentes medios de comunicación que por eso yo les he llamado corporativos en algún momento en uno de tus programas donde me invitaste yo hacía una no reflexión contaba una anécdota personal en el periódico Excelsior todos los días hacíamos el esquema del diario y dejábamos un espacio ese espacio era ordenado por la dirección del periódico donde decía es el debe ese debe era inamovible porque alguien dentro del gobierno llamarse en ese momento Osorio Chong o llamarse en ese momento Nuño o cualquiera de los secretarios algo heroico iba a hacer y el medio de comunicación corporativo obligaba a que se publicara eso no como un public reportaje no como una nota que se adjudicara a esa secretaría sino como parte de las supuestas investigaciones del medio de comunicación ¿cómo haría entonces para sobrevivir un medio de comunicación desde abajo? ¿cuál es tu planteamiento maestro Lemus? Bueno sin duda mi querido maestro tú planteas una reconceptualización del periodismo no es tan así tan profundo así semánticamente hablando de la reconceptualización yo pienso yo pienso que el periodismo requiere justamente lo que está haciendo hoy el gobierno del presidente López Obrador una transformación nada más transformar no necesitamos ni cambiar conceptos ni nada mi querido maestro yo pienso que si si el gobierno si perdón si los medios de comunicación se van quitando un poco la teta la chiche de la que están pegados a la ubre del presupuesto tendremos entonces un periodismo más eficiente un periodismo más honesto y un periodismo por supuesto más obligado a crear un trabajo informativo que realmente a la gente le surja la necesidad de apoyar estos medios de comunicación mira te pongo bien claro el ejemplo tú dices bueno y entonces ¿quién va a financiar? por supuesto que cabe pensar la posibilidad de que habría muchos muchas betas de financiamiento como ya ocurren actualmente y te lo voy a plantear bien fácil actualmente si no reciben medios los medios de comunicación si no reciben una partida económica importante del gobierno federal ¿de quién la reciben? ah pues la reciben de empresas de empresas que también forman parte de ese poder fáctico que está en México y son empresas permite decirlo la Coca-Cola la Pepsi-Cola la Bimbo las Abritas las empresas que también conllevan un interés en el manejo de los medios de comunicación hay medios de comunicación financiados por empresas mineras por empresas dedicadas a la exploración y a la explotación del fracking por ejemplo hay empresas perdón hay medios que están financiados por organismos internacionales que responden a los intereses justamente de las grandes transnacionales entonces si dices tú bueno y entonces ¿quién va a financiar? el único la única posibilidad que tenemos de financiamiento los periodistas que nos dedicamos a esto de corazón y que no aspiramos por supuesto a la riqueza creo que es el financiamiento de nuestros consumidores finales del público final de ahí en fuera nadie más porque siempre hay implícito un interés y hasta el momento mira hoy nadie dice David te pongo al medio que tú quieras hasta los famosos paladines de la libertad de expresión proceso la jornada o sea esos paladines de la información que se rasgan las vestiduras haciendo un trabajo informativo honesto hay que ver a fondo quiénes quiénes están financiando y cómo reciben porque una cosa es que todos estos medios de comunicación los grandes medios de comunicación siempre están exigiendo siempre están reclamando estos periodistas que vemos en pantalla siempre están reclamando transparencia al gobierno y transparencia a las instituciones pero dime quién de ellos es capaz de hacer público su propio peculio quién de ellos dice de dónde recibe dinero de dónde se mantienen sí como decían en mi pueblo quién cuida al que cuidando anda en materias y sobre todo en esto en materias de de transparencia entonces creo que el financiamiento mi querido maestro Sevilla no puede venir de ninguna otra parte más que del propio de las propias de las propias audiencias por supuesto cabe el riesgo de la filtración de recursos mal habidos de recursos del narcotráfico como hemos visto pero actualmente hay medios hay medios nacionales trabajando con financiamiento de empresas ligadas al narcotráfico empresas ligadas a actividades ilícitas por supuesto nadie nadie creo que nadie nadie dice de dónde viene su dinero creo que si los periódicos los periodistas queremos un verdadero ejercicio de transparencia pues debemos de comenzar y por ejemplo aceptando la propuesta que dice que dice Camila sí que los medios digan que informen de dónde se financian cómo gastan ese ese financiamiento y habría que ver porque te pongo el ejemplo una la nómina por ejemplo del periódico reforma que se pagaría en cuanto a reporteros y trabajo periodístico más que nada que se pagaría con algo así como 200 millones de pesos al mes dónde queda la utilidad si recibe actualmente del gobierno de la república del actual gobierno de la república con el que aparentemente está confrontado si recibe casi 500 millones de pesos al mes sí con una nómina por ejemplo de noticieros televisa que se pagaría a lo mejor con 600 millones de pesos al mes tiene un beneficio anual perdón mensual actualmente de más de 700 millones de pesos o sea entonces estamos hablando de que los medios de comunicación no están los grandes medios de comunicación no están por el ejercicio periodístico libre y al servicio de la población ellos son empresas que se dedican a vender el silencio y a negociar la información y mientras se dé esta posibilidad de estas coyunturitas como el de tener una ley de comunicación social van a estar metidos ahí y van a seguir negociando y buscando la forma de sacar beneficios económicos por supuesto a través del manejo de la información lo justo creo yo y lo sano para el periodismo es la supresión de toda la información de todo presupuesto económico que provenga de cualquier esfera de gobierno de cualquiera de los tres niveles que tenemos en México y que pasaría tu vas a decir bueno y la comunicación del estado bueno el estado tiene sus propios medios de comunicación que no funcionen eso es otra cosa que no funcione por ejemplo Notimex que no funcione el sistema público de radiodifusión eso es otra cosa pero para eso están esas instituciones para eso son esas organizaciones para que difundan justamente la información del gobierno desde un punto de vista pues a favor del gobierno como debe de ser y también que el elector pueda obtener la posibilidad de decir bueno quiero conocer la información oficial y recurra a los medios oficiales de comunicación ahora quiero conocer la versión de los periodistas independientes y pueda acudir directamente a los medios impresos electrónicos internet lo que tú quieras pero de los periodistas que no dependen de la nómina entonces creo yo que si se requiere por supuesto un ejercicio más de transparencia no requerimos por supuesto de ninguna ley de de comunicación social para ver cómo se van a repartir para plantear las reglas y las normas del juego de cómo se van a repartir pues el millonario chayote que otra vez va a quedar insisto en las cabezas porque habría que ver habría que ver cuántos periodistas se benefician con ese chayote claro que habrá los puristas que digan pero es que de ahí sale la nómina y el sueldo de estos trabajadores pues también no crean que son grandes sueldos y grandes nóminas las que pagan estos periódicos hablando de los más importantes que se llevan justamente las grandes partidas de dinero de comunicación social sí porque tienen salarios de hambre para los reporteros de base entonces no es ningún beneficio para la base trabajadora le están haciendo un muy flaco favor mi querido maestro al periodismo con este tipo de legislaciones volviendo a tu pregunta de dónde se mantiene un medio de comunicación si no recibe dinero si no recibe dinero justamente del gobierno y tampoco de algunas empresas que puede ser dinero sucio pues seguramente tendrá que ser y la única posibilidad es de las audiencias y esto sirve también para una depuración periodística mi querido maestro actualmente en México de acuerdo a la Secretaría del Trabajo somos 242 mil periodistas los que estamos en la en la talacha tú crees que con 242 cabezas que estamos todos los días trabajando apenas nos dé para estar debatiendo sobre una nota al día una nota de información o que estemos viendo en los medios de comunicación que a lo mucho por día salen tres notas de trabajo de investigación el leonismo en México se está pervertido está prostituido al extremo y creo que ha llegado justamente un momento aprovechando esta coyuntura política de la cuarta transformación de que se debe cernir se debe meter al aro cernir bien y depurar lo fino de lo bruto para que de una vez vayamos entendiendo las cosas y que de una vez se queden o nos quedemos los periodistas que podamos tener la capacidad de ofrecerle al lector a nuestra audiencia final pues un buen trabajo informativo sin la necesidad de la corrupción sin necesidad de haberme corrompido sin necesidad de haber tergiversado la verdad a cambio de un beneficio económico porque insisto México tiene un gran fenómeno mi querido y ya con eso termino México tiene un gran fenómeno que es el de los medios de comunicación con directores millonarios multimillonarios y periodistas pobres en la extrema pobreza entonces no puede ser posible que todavía bajo esa circunstancia con esos extremos de los más millonarios los dueños y los directores de los medios los más pobres los trabajadores que hacen la talacha los reporteros que hacen la talacha todavía estén pensando de cómo le van a hacer para dividir el gran pastel del chayote gracias gracias maestro Lemus Beatriz este planteamiento que hace el maestro Lemus es un planteamiento muy interesante y desde mi punto de vista tiene mucho sustento hay que cernir a los periodistas echar ahí a todos los comunicadores y que salgan que goteen los pocos que hacen este trabajo de investigación porque en efecto pareciera que esta ley pareciera incluso para que se discutiera entre los que quieren un pedacito del pastel y decir con dedo flamígero ellos estaban recibiendo mucho nosotros no estaban nosotros no estábamos recibiendo nada y ahora quítense que ahí les vamos y vamos a tener un megáfono para decir que les estaban dando mucho les estaban dando demasiado pero que ese dinero además como dice Jesús pues no les llegaba a los trabajadores ni les va a llegar nunca ¿por qué? porque se quedaba en las empresas y no es que fueran a repartir ese dinero y que fuera a caer en cascada en los periodistas que están de a pie datos duros en el periódico Excelsior se les paga 120 pesos por nota a los corresponsales en los estados 120 y entonces están ahí ellos tratando de llevar a cabo las más notas posibles durante el día para que se les pague más trabajan de esa manera entonces ¿tú cómo ves a la luz de todo esto? pues que en efecto que sean las audiencias quienes se encarguen de aportar para que el periodismo en efecto ese sí libre independiente con investigaciones propias y sin la agenda de los dueños sea digamos patrocinado ¿tú cómo lo ves? bueno ya tenemos casos ¿no? ya tenemos casos en México de compañeros tuyos míos nuestros que ya le han apostado por esta alternativa de pues de autofinanciarse o de financiarse por medio de aportaciones ciudadanas por eso yo comencé hablando de la necesaria ciudadanización del periodismo ahora hay que distinguir la publicidad oficial no va a desaparecer en los medios no oficiales en los medios que no son del gobierno esa no va a desaparecer esa va a seguir es la que habría que regular no me estoy refiriendo al chayote me estoy refiriendo a la publicidad del gobierno incluso a los public reportajes y todo este material que sale del gobierno para informar a la ciudadanía pero paralelamente los gobiernos tienen que fortalecer a sus propios medios de comunicación en el caso de Sonora regreso al caso de Sonora tenemos una televisor estatal que se llama Telemax y una radio estatal que llega a todos los rincones del estado pero que han sido tradicionalmente desaprovechadas por los gobiernos y se han convertido más en se han convertido más en medios pues no alternativos sino medios más parecidos a los comerciales que es lo que ocurre que decidieron apoyar a los medios comerciales y no a sus o sea absurdamente y no a sus propias estructuras que como gobierno tienen para poder difundir su obra su plan de gobierno sus estrategias sus logros etcétera entonces esa parte si me parece muy importante que creo que también habría que discutir y es otro gran tema para otro programa o varios programas el papel ahora de los medios oficiales en México a nivel federal de los medios que son del gobierno federal y que también están siendo mal aprovechados o no lo suficientemente bien aprovechados para que eso también satisfaga esta necesidad del gobierno de difundir su trabajo sin esta tentación de estar recurriendo a los otros medios a los medios comerciales creo que la transparencia en esto también es algo que se ha tocado por los compañeros y que es muy importante la rendición de cuentas de donde viene el dinero y que no sea de repente a través de un periodicazo o de una investigación aleatoria que de pronto surge ahí por la cual nos damos cuenta de que tal medio de información es financiado por determinadas compañías nacionales o extranjeras o sea todo eso tiene que regularse y yo creo que más allá de que estemos o no de acuerdo con una ley y con lo que acaba de ocurrir y todo el amparo de artículo 19 que dio lugar a todo esto más allá de eso hay que pensar en cómo construir esta parte de la de la de la de la legislación al respecto de los medios de comunicación para poder abonar en un terreno menos menos corrupto y menos escabroso y menos desprestigiado porque desafortunadamente todo esto ha traído el gran lastre de cómo fueron los mismos gobiernos quienes encumbraron a personajes que entonces un poco pero ahora definitivamente a muchos nos parecen deleznables ¿no? cómo fueron inflando figuras que finalmente nos cada vez nos damos más cuenta no tenían nada en la cabeza o sea que solo repetían lo que había que decir lo que les indicaban los los gobernantes que tenían que decir a qué aspectos tenían que que recurrir para para informar entonces y nos llevamos este este chasco porque si es realmente un parteaguas si bien sabíamos que algunos periodistas de Televisa o de otros medios dejaban mucho que desear no lo sabíamos tanto hasta que se haga la cuarta transformación y de pronto los descubrimos en su otra fase desprovistos de chayote del chayote que siempre recibieron por el cual los conocimos entonces no es posible que eso que eso ya no es posible que eso se repita creo que no se va a repetir sería un grave retroceso y veo positivo que estemos inclusive nosotros hablando de esto en tu programa y va a ser un tema de todo lo que resta del sexenio para ver si al final logramos tener claras las reglas de esta y ahí los están poniendo precisamente las reglas de este del periodismo juega el periodismo en estos en esta cuarta transformación en estos cambios sustantivos que estamos viviendo todos gracias gracias Beatriz Aldaco vámonos por favor si les parece a la ronda final de conclusiones Camila yo te quiero preguntar sobre este planteamiento dice el maestro Lemus que todos estos medios de comunicación en efecto pues bueno se ven comprometidos a hablar de tal o cual manera y no hay manera realmente de que sean libres que sean independientes que sean para utilizar una palabra ahí de origen común autogestivos pues si están trabajando al amparo del gobierno si están trabajando al amparo de un de una compañía con determinados intereses pero entonces si estaríamos en el nacimiento esto te parece que es un contexto además de tus conclusiones que este momento este contexto es propicio para que surjan entonces nuevas formas de comunicar nuevas formas de hacer el periodismo ya no chayotado chayoteado ya no pues ordenado por las grandes cúpulas empresariales y otra cosa perdóname te quiero preguntar también y a todos que piensan de lo que escribió hoy Raimundo Rivera Palacio si lo vieron su encabezado este encabezado que piensan que lo estará animando tres preguntas Camila no está terrible la cabeza no lo he leído no lo he leído no podría dar un comentario informado pero bueno ya desde la cabeza uno dice vamos a ver sabemos que Riva Palacio pues se ha dedicado a eso o sea a difundir golpeteos y también a difundir mentiras abiertamente yo creo que parte de lo que se han encargado él y otros periodistas o bueno entre comillas periodistas es a golpetear y entonces ahí habría que preguntarnos pues quién pompo a mí me parece interesante la propuesta de que los medios pues vamos o sea solamente participen los medios que realmente sean consumidos y valorados por la población pero me parece difícil pensar que dejar los medios al libre mercado porque sabemos que muchas veces pues ese libre mercado no es tan libre o sea y al final siempre hay intereses y si no son reportados oficialmente pues habrá intereses por debajo entonces a mí sí me parece que puede haber una publicidad muy diferenciada o sea yo creo que lo malo de la comunicación social que ha habido hasta ahora con esta ley chayote es el engaño el engaño a los lectores entonces me parece que si logramos que sea muy claro qué es publicidad y qué son las notas periodísticas transparentar cuánto financiamiento se tienen cuáles son los conflictos de interés realmente podríamos tener una ley de comunicación social que no comprometiera las líneas editoriales de los diarios entonces eso me parecería importante también que no se convierta esto en una especie de extorsión de los medios de comunicación a los gobiernos porque hay que decirlo también se dan esas cosas cuando se le quitan intereses por ejemplo los dueños de TV Azteca que además son dueños de otras tantas empresas cuando se les han tocado sus intereses por ejemplo de no sé de sus empresas aledañas estoy pensando por ejemplo el dueño de Electra también cuando se le han tocado sus intereses pues entonces vemos a sus conductores de televisión diciendo bueno no le hagan caso a Hugo López-Gatell con respecto a la pandemia entonces me parece que también tendríamos que meternos a a legislar en ese tema y que haya realmente una democratización que quienes estén participando en estos pues si se hace parlamento abierto me parece que sería lo más este pues lo mejor para poder tener una legislación que realmente apoye a todos los medios realmente garantizar que no sean solamente las cúpulas de los medios de siempre de los medios hegemónicos los que estén participando sino que cualquier persona que participe en algún medio de comunicación ya sea en youtube ya sea impreso ya sea en radios comunitarias pueda ir y expresar su opinión allá y que a partir de eso pues las y los legisladores puedan crear pues una ley de comunicación social que impulse sobre todo la diversidad de voces que hay en los medios no irnos con los medios de siempre eso por un lado y bueno finalmente decir que creo que si ha habido un cambio muy importante de la comunicación de este dos mil diecisiete ahora no esta nueva política de comunicación social que se ha tenido pues ha sido muy importante no se ha reducido a la mitad del presupuesto este perdón a una quinta parte del presupuesto este que se tenía asignado para publicidad no y además pues sí como dice Beatriz seguir impulsando tanto las conferencias mañaneras como los medios de comunicación que se tienen los medios oficiales que durante muchos años me parece que se les ha realmente ha habido pocos programas para realmente impulsar de ahí pues la narrativa oficial realmente pocas personas son las que se meten a ver este canal 21 canal 11 etcétera entonces desde ahí también sería importante que se gastaran primero esos medios que se gastaran primero los tiempos oficiales y ya a partir de eso que se pudiera dar un gasto moderado en publicidad y que fuera pues extremadamente transparente para no engañar a la población entonces bueno yo creo que este es un primer apunte creo que va a ser un tema que vayamos a seguir discutiendo durante los siguientes meses y pues va a estar muy interesante cómo es que al final se decide esta ley general de comunicación social gracias gracias Camila maestro Lemus tus conclusiones por favor y qué piensas de este pues de este de esta cabeza de la columna de Raimundo Ripa Palacio y finalmente no te parecería también arriesgado este tema de decir bueno pues ya no voy a trabajar en la empresa fulana de tal no voy a a trabajar a recibir lana ya de ningún gobierno voy a ser periodista independiente pero esto está difícil ¿no? porque si nosotros utilizamos la plataforma de YouTube entonces estaríamos sirviendo a Google y esa es una empresa es una empresa estadounidense es una empresa que se creó por empleados de PayPal etcétera finalmente estaríamos también en riesgo ¿no? le ha pasado a Vicente Serrano le ha pasado a otras personas que de pronto incomodan algo no está bien son denunciados por las razones que sean y esa empresa ese monopolio baja los contenidos pone una serie de trabas ahí ¿no sería riesgoso querido maestro Lemus? sin duda mi querido maestro Sevilla estoy de acuerdo contigo no podemos ni estoy pensando yo en lo particular yo nunca he pensado que las redes sociales sean la panacea del periodismo para salvar el periodismo creo que cuando hacemos periodismo justamente a través de YouTube a través de Twitter a través de Facebook o a través de otras plataformas de redes sociales pues estamos sujetos a la regulación de estas que finalmente son empresas y entonces son empresas que se convierten en grandes moderadoras que se convierten en gobiernos dentro de los propios gobiernos y son estas empresas de comunicación social como esta de YouTube como Twitter Facebook etcétera pues son empresas como aquellas calificadoras que derrocaban gobiernos con simplemente una calificación de la deuda externa o una calificación de inversiones te acordarás que hubo una serie de empresas que derrocaban gobiernos con el solo dictar una calificación de las deudas o de las inversiones y entonces esas empresas calificadoras de deuda se convierten en un momento determinado en gobiernos que estaban por encima de los gobiernos y justamente eso pasa con Twitter Facebook etcétera si con YouTube que son son gobiernos dentro de los propios gobiernos o repúblicas dentro de las propias repúblicas porque justamente esta plataforma esta chingadera del YouTube pues puedes acudir justamente a un gobierno vimos Twitter Twitter puso y tambaleó al presidente al presidente Trump en algún momento determinado Facebook ha hecho lo mismo también con el gobierno de Estados Unidos entonces por supuesto que no es la panacea mi querido maestro Sevilla justamente las redes sociales porque son redes sociales a final de cuentas creo que la única alternativa que tenemos los medios de comunicación perdón los periodistas es generar medios de comunicación independientes es el regreso voy a sonar arcaico y por supuesto ahí está para el debate es el regreso justamente a los trabajos impresos no podemos hacer periodismo fuera de lo que es justamente el trabajo impreso para que quede una mayor autonomía una mayor libertad para poder hacer esta labor y justamente a través de la venta de ese impreso es justamente como se puede lograr el sostenimiento de la de la actividad periodística pero por supuesto te digo a lo mejor nada más disbarío a veces que son conjeturas o calenturas del insomnio pero a final de cuentas lo que quiero decirte es que tenemos los periodistas que repensarnos desde adentro como reinventarnos sin necesidad justamente de vivir del presupuesto oficial muchos periodistas estamos viviendo estamos haciendo trabajo informativo sin vivir del presupuesto sin recibir un solo peso partido por la mitad del presupuesto y eso es alentador y eso es gratificante y no sabes seguramente tú sí lo sabes por supuesto perdón la satisfacción que llega en la noche de saber que pudiste hacer un buen trabajo un trabajo a conciencia un trabajo informativo sin recibir justamente un solo peso y pero bueno mi conclusión para no ahondar más sobre esto mi conclusión sería que no se requiere una ley de comunicación social la única ley que podría hacer es que no se le diera un solo peso a ningún medio de comunicación mucho menos a los grandes y los chicos bueno los chicos hoy no reciben dinero de comunicación social y sobreviven sobreviven de alguna forma que sigan el ejemplo de esos medios chiquitos de esos medios que están apartados de los medios que están allá en algunas localidades de Chihuahua o en Chiapas en Oaxaca en Veracruz en Michoacán hay muchos medios donde podemos tomar el ejemplo de cómo se está haciendo un trabajo periodístico a conciencia sin recibir un solo peso partido por la mitad yo creo yo creo en pocas palabras que esa es la primera la primera la primera posibilidad de que no hubiera una una ley de comunicación social no necesitamos dinero para hacer un buen trabajo además en materia de comunicación social el gobierno tampoco necesita los medios de comunicación mira ya lo decía Aldaco y lo decía también Camila por supuesto mientras haya mañaneras tenemos un conducto o un canal informativo inmensamente poderoso que es el que de alguna forma también marca la agenda de comunicación de los medios la agenda informativa de los medios desde la mañanera todos los días indirecta o directamente a lo mejor como chanfle o a lo mejor con plena intención el presidente de la república está marcando siempre la agenda de los medios de comunicación entonces no requiere una dispensar el dinero del presupuesto para informar lo que se quiere informar la mañanera es el mejor ejemplo de que no se ocupa de dinero para ir metiendo al redil informativo a los medios de comunicación porque el presidente lo ha podido hacer y con respecto a lo que dices mi opinión sobre Raimundo Rivapalacio y la columna que escribe hoy bueno Raimundo que podemos pensar Raimundo escribe desde el hígado es el periodismo de ficción que tanto le gusta es el periodismo del encono pero aquí a mí me da porque vi otras informaciones en otros medios de comunicación también justamente del día de hoy me da la idea de que nada más es parte es parte de una conspiración o de una de una de un fuego amigo que se está lanzando contra el doctor López Gatell que alguien está pagando desde el gobierno para golpear a López Gatell bueno porque López Gatell tiene algunas posibilidades políticas que le afectan a algunos que ya se sienten también ahí en la en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México pero es producto y esa esa columna te lo digo con el ojo clínico de un periodista que lee que sabe dónde 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 están soltando dinero pues seguramente allí allí esa columna es producto de un buen chayote de alguien gracias gracias maestro Lemus así pareciera querida Beatriz tus conclusiones así pareciera que está pues un fuego amigo periodismo por encargo columnas viscerales pero ya brutalmente desenmascaradas el malnacido López Gatel así le llama Raimundo Rivapalacio quien se niega quien se niega a decir o a quitarse la máscara o la antifaz justo como ustedes están planteando que haya ya completa nitidez en quienes son a quienes obedecen cómo lo hacen de quién recibe la nada estos personajes se niegan y yo creo que se negarán a quitarse las máscaras pero salvo tu mejor opinión querida Beatriz tus conclusiones y tu opinión sobre esto que escribe Raimundo algo primero muy importante tanto socialmente como en el contexto de la cuarta transformación y en lo personal yo no me dedico al 100% del periodismo es una actividad accesoria a mi actividad profesional lo voy a seguir haciendo porque me siento cómoda y creo que puedo aportar algo un granititito de arena en este terreno del periodismo pero sí la verdad expreso mi admiración por como Jesús Lemos y otros que realmente dedican su vida al periodismo que la han dedicado que han pasado por situaciones tremendamente difíciles como es el caso del compañero que han perdido la vida desafortunadamente tenemos ese extremo de estos se oye fea la frase pero de estos mártires de periodismo que hay muchos en México desde hace décadas que realmente se han entregado a la actividad periodística al oficio periodístico con pasión con amor a la verdad que eso creo que es invaluable pues eso expresar mi respeto y mi admiración por ellos y como han visto la forma como algunos que ahora son youtuberos y demás y que hacen buen trabajo en youtube porque también en youtube y como también se mencionó camila y lo mencionó el maestro lemus no todos los quienes acceden a estas plataformas son buenos no por ser independientes son buenos en fin creo que eso eso me quería decirlo y creo que merecen un homenaje permanente quienes hacen este tipo de periodismo ético con seriedad con apego a la verdad y sobre todo con los riesgos que conlleva decir la verdad en estos casos con respecto a este otro tipo de figuras tremendas como perdón como pues de Riva Palacio si leí la columna con bastante malestar estomacal que después de hacerlo no me sorprende ya sabemos qué tipo de comunicador es la cabeza como dice Camila es es tremenda o sea eso no se hace eso no refleja un oficio periodístico serio y sobre todo que la columna está basada en chismes le podemos llamar ficción yo también lo he hecho le he llamado periodismo de ficción pero en este caso es de una ficción muy chafa la ficción del chisme la visión del reportero del comunicador que intenta sustentar lo que está acusando de lo que está acusando o me dijeron se sabe en los pasillos del Palacio Nacional se dice me llegó la información de que entonces con ese tipo de de entradas pues cualquier cosa puede ser posible cualquier cosa se puede decir entonces su su columna es una serie de de despropósitos de injurias de pues del chisme y sobre todo que jamás vamos a encontrar la base científica que ampare lo que él está defendiendo que es algo muy delicado como las vacunas a los a los niños sobre lo cual hay estudios y desafortunadamente tenemos que que como 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 morbilidad mientras más edad es es más peligroso y es más posible que se pueda perder la vida si una persona no está vacunada es un tema muy difícil pero como siempre se usa a los niños una vez más para golpear las políticas de la Cuarta Transformación inclusive se atreva a hablar de su renuncia de sus roces con López Obrador y pues uno ve la mañanera del martes que del curso de la salud y ve que sigue informando que le sigue dando juego al presidente como vocero que es y como encargado que es de la del tratamiento de la pandemia en México entonces pues nada nuevo nada nuevo la verdad solo abonar más cada vez más a su a la tumba de su oficio si se le puede llamar oficio de este tipo de personas Gracias gracias Beatriz Aldaco y antes de que se vayan vámonos rapidísimamente a dónde los podemos leer dónde los podemos atender todas estas reflexiones puntuales y profundas que hacen por favor Camila dónde te leemos dónde te buscamos pues yo estoy sobre todo en Twitter la verdad es que es la red social que más uso entonces me pueden seguir ahí estoy como arroba cam m doble t z otra vez arroba cam m doble t z y estoy también en Facebook aunque la verdad les tengo que decir que lo que lo uso menos pero igual cualquier cosa que me quieran poner escribir si están de acuerdo o no están de acuerdo como con lo que se dijo acá pues ahí nos podemos leer perfecto gracias Camila maestro lemus dónde te leemos dónde te atendemos dónde dónde nos nutrimos con todas estas clases de periodismo que nos das y con todas estas investigaciones también vigorosas querido maestro Sevilla qué detalle de tu parte esas palabras pero bueno a mí me encuentran escribo periódicamente en Los Ángeles Times y también escribo para la revista Ángel Metropolitano de la Ciudad de México estoy también participando con Vicente Serrano en Sin Censura todos los jueves al mediodía y los viernes conduzco un espacio en Sin Censura de cuatro a cinco de la tarde también participo con la grillotina de cinco de seis a siete de la noche todos los días y bueno en redes sociales me encuentran como Jesús Lemus Barajas así estoy en Facebook y en Twitter me encuentran como arroba Lemus Barajas y ahí estoy en constante comunicación con la gente que me pregunta y a veces interactuamos por supuesto perfecto muchas gracias maestro Lemus ahí te vamos a leer te vamos a atender Beatriz ¿dónde te buscamos? ¿dónde te leemos? Sí en Facebook es la única red que uso o sea de plano muy austera se vio esta su servidora con las redes sociales solamente uso Facebook y estoy como Beatriz Saldaco es muy fácil localizarme mi muro es abierto es público y pues en Regeneración escribo un artículo semanal en Regeneración MX en el portal y también en Sonora Inclusiva reproduzco ese artículo que es un portal de Sonora que también les recomiendo Sonora Inclusiva y en Sin Censura cada semana tengo una una participación con Vicente Serrano los martes o los jueves entonces por ahí podemos alternar y comunicar muchas gracias Beatriz muchas gracias a Camila al Maestro Lemus a Beatriz Saldaco y a ustedes que nos están viendo y están atendiendo pues estas reflexiones estos análisis aquí en los datos duros a Beatriz a Beatriz